¡Buah, qué frío! Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Estoy grabando la introducción y serán ahora las 12 y media o la 1 de mediodía, pero ahora me he acordado que no la había grabado, entonces va a ser una mañana entretenida. Vamos para el medio, que he comprado el lote, que empiece la fiesta. Bueno, este es el lote que he comprado. Aquí está Bugdi vigilándome la inversión. Mirad todo lo que hay en el lote. ¿Cuánto vas a perder hoy? Pues no lo sé, pero igual 200 o 300 euros. No me extrañaría, ya sabes que esto se empieza con mucha ilusión y al final... Se te van a caer los huevos al suelo. ¿Sí? Bueno, a ver si es verdad. Mirad la que tengo liada aquí. Ahora a ver qué cojo. De cositas para la tienda. El fósil este me lo llevaré. Bueno, hay que mirarlo todo. Los candelabros estos que hay por aquí. La pareja está ahí en el suelo. Bueno, esta es la parte más entretenida, ¿no? De mirar a ver qué es lo que me quiero llevar para la tienda. Y luego quedarme aquí todo el día a vender. O hasta que venga otro comerciante y se lo quede todo. Esa lamparita también me la llevaré, del chino. Bueno, ahora empezar a mirar a ver qué es lo que me llevo para la tienda. He traído estos jarrones, esta lámpara. Está ahí el... Uy, la pantalla, no me salía, ¿no? La pantalla. Y esto es lo que me he ido trayendo, ¿vale? El fósil, esto posiblemente sea de plata, la pipa de espuma de mar y estos tres jarrones que luego los miraremos a ver con Bugdi a ver qué me dice. Bueno, sigo trayendo cosas para la tienda. Ahora he traído estos dos candelabros. Y aquí los voy a dejar junto todo lo demás que he ido trayendo y continúo haciendo viajes. Luego ya cuando tenga todo aquí, pues os lo enseño. Y ahora voy a hacer un repaso al lote. Para dejar en el lote todas las cosas que no me interesan o que no veo atractivas para la tienda. Es un lote que no ha subido ni poco ni mucho, ha subido 1.550 euros. Entonces todo lo que me estoy llevando a la tienda, pues lógicamente tendrá el coste de lo que me falte por recuperar de las ventas que hago aquí en el lote y del... O sea, de las ventas que hago aquí en el lote y del resto. Que seguramente vendrá otro comerciante y se lo quedará todo. Entonces... Ahí está la jugada. Si sobra, pues es lo que ganas. Si falta, pues es lo que pierdes. Dato curioso, en el lote hay un cuadro firmado Flotats. Ya sabéis, mi apellido. O sea, es un artista que se ve poco. Lástima que no sea muy muy bueno. Pero me hace gracia cuando veo un cuadro de este artista porque se llame igual que yo. Bueno, y ahora ya estoy en ese momento que ya no sabes si llevarte cosas es mejor o peor. Porque también si lo dejo esto pelado luego no me van a dar nada por el resto. Entonces prefiero ya no llevarme nada más. Daré un último vistazo por eso, pero ya creo que así se va a quedar. Porque de lo que queda no veo nada interesante para la tienda. Hay cositas, pero lo que os digo, ya no creo que valga la pena llevarse nada más. Y dejar un lote aún bastante resultón para que el que lo compre pues se gane la vida. Todo esto lo voy a dejar aquí. A ver qué me dan del resto. En este último viaje me he traído estos dos perritos foo o dos furias. No sé qué serán, pero es parejas también. Son de bronce. Y este dado de onyx. Más que nada para usarlo de peana si me sale alguna figurita que no tenga. Bueno, dice Bukti que me ha traído algo espectacular que me quiere o vender o enseñar. Espero que sea vender. También me gustaría que fuera algo de plata porque hoy he tomado la decisión, que luego hablaremos del tema, de volver a comprar plata. Y a ver, invertir, coleccionar, llamarle como queráis, guardar, acumular. Quiero volver a tener cositas de plata. Bueno, voy a ver si localizo a Bukti. Nos vamos a tomar un café con leche. Y a ver qué me cuenta, a ver qué es lo que me ha traído. Sé que él está grabando vídeo también hoy. O sea que hoy pinta que va a ser un día entretenido. Ahora es el momento del café con leche, de la reflexión, de ver lo que he hecho. Y mirar quién viene por ahí. Estuve como 15 minutos aquí. ¿Sí? Sí, por eso... Estaba allí en el lote, el liado. No estás preparado por lo que te he traído hoy. Pero lo van a ver en mi vídeo. Así que siempre lo digo, pero hoy... Dos preguntas. Una. ¿Está en venta o me lo vienes a enseñar? Vamos a hacer una cosa. Dos. Porque sé que te gusta jugar. Es de plata. No, escucha. Vamos a hacer una cosa que sé que te gusta jugar. Te voy a decir un precio, tú vas a decir un precio. Tiramos una moneda... Sí. Y si sale... Ok. Vale. Ahora lo explicamos. Acepto, acepto. Acabo de salir del bar y le digo al colega del bar. Digo, yo he comprado un lote, 1.550 euros. Me dice, vas a perder 300. Lo jodido del caso es que es bastante aproximado a lo que puede pasar. Ya que aquí... Sabes lo que... O sea, ves el dinero junto... Sabes lo que has gastado. Exacto. Tú ves la pasta junta cuando pagas. Luego, olvídate. Olvídate porque ahora me darán algo del resto. He vendido cuatro cositas. La tienda llena de trastos. Y al final la pasta... Desaparece. Pero bueno, siempre va quedando más género y más género. Por eso cuando empiezas, empiezas con bastante dinero a comprar cosas. Y llega un momento que te quedas sin un puto duro, pero con muchísimas cosas. Porque al final el beneficio lo vas acumulando en la tienda. Por eso siempre dicen que el stock de un comerciante de antigüedades son todo cagadas. Porque si fueran cosas que son fáciles de vender, ya las hubiera vendido. Entonces lo que vas acumulando son cosas o caras o rotas que tienen algún problema. Entonces, consejo. Ventilarlo todo. Ventilarlo todo. Que no se os vaya llenando la nave ni la tienda de cosas. Porque al fin y al cabo, lo que no sea rápido es porque es un fallo vuestro. Es bien auténtica la frase esta que dice... Si quieres cazar mariposas, no vayas detrás de ellas. Si no, cuida tu jardín. Fijaros, hoy que hay generito nuevo no para de entrar gente a la tienda. ¿Quieres pagarme 20 euros de esto? Yo quiero pagar 20 euros nada más que de un bocadillo, tío. Escúchame, es menos que el peso de la plata, eh. Bueno, pues entonces sí que me lo miro. A ver, vamos a ver qué ha traído este. Luego... Estoy harto. Para que veáis luego, el amigo. O sea, me la trae a mí porque ya está hasta las pelotas de intentar venderla por ahí. Me la trae a mí. Pero, tío... Es un regalo verdad, eh. Qué cabrón. Pa' qué me indifiquen los tíos, eh. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Este es el anzuelo. Luego ya cuando me engancha con esta, me pongo cachondo, sacará al arsenal. Es que lo conozco. Sabéis lo que va a hacer. Va a decir, venga, te pago esto y esta me da regalas. Hombre. Esa va a entrar en el lote. Con lo bueno, esta va a ser de regalo. Bueno, mientras Bugdi prepara la trampa, os enseño todo lo que me ha quedado del lote de hoy. Estos dos candelabros que están electrificados. Ese jarrón chino está un poco tocado arriba, pero bueno, también bonito, aunque sea para decorar aquí la tienda. Esta pareja de perros o furias o lo que sean que hemos visto antes, de bronce. Esta agata, el fósil del pez. Esto está muy chulo, es como un tarjetero que se queda así abierto para poner tarjetas. Chino. Será bastante nuevo, pero me ha gustado. Esta botellita de cristal pintada. Cristal soplado. Está bien. ¿Qué más tenemos aquí? Esto de Macao. La geoda partida por la mitad. Esta pipa de espuma de mar. Está muy guapa y está perfecta. No le he visto ningún fallo. Está cojonuda. A ver qué más hay por aquí. Este dado que lo hemos visto para usarlo de peana. Esta botellita pintada también. La lámpara. Esto es porcelana, ¿no? Sí. La lámpara. Sí. Es cerámica. Luego estos tres jarrones, que ahora luego me los miraré más de cerca con la ayuda del experto. Y estos dos cuadritos que son dos bordados. Yo creo que sí que están bien. Y este bordadito me ha hecho gracia porque es una batalla. Y ahí hay otro de una mujer en un barco. Que también está bonito. También está chulo. Y ya creo que no hay nada más que os tenga que enseñar de nuevo del lote de hoy. Es todo esto. Bueno, lo vuelvo a intentar, tío. Venga, va. La tercera vez que intento... Espera, que va a ser la cuarta. Intento. A ver. Esto tiene un coste. Yo sé lo que me cuesta, lógicamente, porque acabo de vender todo el resto. Habrá algún lumbrera. Siempre hay algún iluminado que se cabrea porque no digo los precios. Ya, yo digo los precios hasta que ya no me conviene decir los precios porque ya tiro piedras en mi propio tejado. Si ahora supierais lo que me cuesta todo esto, todo el mundo podría venir a apretarme sabiendo lo que yo he pagado. Entonces, esto tiene un coste. De ir vendiendo, pues iré restando. Cuando ya tenga mi dinero recuperado, si queda algo, será de beneficio, lógicamente. Así es como funciona. Así es como lo hago yo, vaya. No sé que sea ni mejor ni peor, pero así es como lo hago yo. Bueno, miraros el vídeo de Bugdi porque como estamos grabando partes con los dos móviles, yo ya no sé ni lo que va a ir en el mío ni en el suyo. De lo que hemos ido grabando porque ya se me mezcla. Claro, no, no. Sí, por eso, por eso. Mirad lo que me ha traído. Look at that. Yo creo que es el santo grial de las monedas de plata, ¿no? Sí, yo diría que sí. Estos petruscos de un kilo son una pasada. Ahora a ver qué hacemos, tío. Y vamos a hacer una jugada que él pone un precio, yo pongo otro, y nos lo jugamos a cara a cruz. Y el que gane, pues, acepta el precio del otro. Va a estar complicado porque su precio... Bueno, su precio está como el mío. Uno está en la A y el otro está en la Z, o sea que... ¿No? Más o menos. Pero bueno, como es pronto por la mañana y aún nos quedan muchos cafés con leche, muchas Coca-Cola... Ah, bueno, claro. En horario Bugdi y él se va ya. Me hace ilusión porque, como os he dicho antes, quiero volver a empezar a guardar cosas de plata y sería una manera muy bestia de empezar, pero... Está duro, está duro. Y lo entiendo que esté duro porque es una pieza guapa, pero bueno... Nos queda una hora de cachondeo, de negociación, de cafés, de Coca-Cola, de dar viajes y a ver cómo acaba esto. Pues vamos, vamos. Acabo de quedar de piedra, tío, con este que nos dijo que estuvo seis meses fuera. Hostia, es verdad, tío. Hay tanta gente aquí en el mercado y nos ves cada día, pero luego aparece... Hostia, este tío hacía mucho tiempo que no lo veía. Y nos acaba de pasar a uno con uno que está tirado seis meses fuera en su país. Un compañero de aquí, marroquí. Qué fuerte, tío. Hostia, medio año sin verlo. Y cuando lo he visto digo, hostia, ni me acordaba, tío. Este personaje, este actor de aquí, del escenario este, sí, sí. Hostia, este es donde estaba, tío. Es que hay tantísima gente. Vale, tío. Y luego a veces pasa también que te dicen, hostia, te acuerdas de este tío y tú empiezas a darle vueltas. Hostia, sí. Pues ya no lo he visto nunca más. El otro día me pasó una cosa, compré unas cosas en subasta y me las trajeron a casa. Y me las trajo un tío y yo trabajé con él hace cinco o seis años, de aquí del mercado. Es que este tío hace muchos años que no lo veía. Pues sí, sí. Un montón de gente que va y viene. Gente que se cree que esto está chupado y luego se pega en unos tíos y ya no vuelve más. Qué bestia llegas a ser, tío. Qué bruto llegas a ser. Un bocata de alitas de pollo. Un bocata de alitas de pollo, tío. Madre mía. Un bocata de almóndingas o albóndigas. Albóndigas o almóndigas. ¿Cómo se dice en Rumanía? ¿En Rumanía cómo se dice? Kiftele. Pero. Kiftele. Kiftele. No se parece en nada, ¿eh? Los que dicen que se parece mucho el catalán al rumano, igualito, lo mismo. De mandunguilla a Kiftele. ¿Qué te parece lo que se parece? Que esto os parecerá cachondeo, pero me lo han dicho muchas veces. No, el rumano y el catalán se parecen un montón. Si lo hablas despacito hay muchas palabras que son iguales. Digo, si los cojones. Cuando lo llaman por teléfono de su país y se pone a hablar en rumano, no entiendo nada. Cero, cero patatero. Ahora estaba desayunando ahí con el Bukti y me he acordado de una cosa importante. Que estoy negociando y lo tengo allí esperándome en el bar con el bocadillo. Voy para allá que no se me cabré. Digo, ahora vengo, ahora vengo. Y me he entretenido aquí que estoy tratando una pieza que me interesa bastante. Pero para que no se note, la estoy mezclando con otras dos. Bueno, lo de siempre. Y al final, estamos ahí, ahí. Yo creo que estas las podré comprar. Uy, que el Bukti estará con ella. Bueno, ella se habrá comido la mitad de su bocadillo. Bueno, de nuestro bocadillo. Al final nos hemos partido un vegetal de pollo entre los dos. ¿Veis lo que os decía? Elías ha endiñado la mitad. Culpa mía, fallo mío. ¿Está bueno o qué? He comido la mitad con más pamba. ¿Veis? ¡Hala, al lío! Pues de comer ya sabes lo que me ha hecho, ¿no? ¿Ahora qué? Ahora ya sabes, el traseo es lo bueno del día. Ahora me ha hecho gracia, ha venido un señor de aquí. Dice, estoy buscando... Para pedir ayuda, ¿no? Dice, estoy buscando a un chico de unos 30, moreno, y se llama Mohamed. Digo, tete, como no me des más pistas, lo llevas claro. Porque podrían ser 500, tío. Eso me pasó a mí justo al principio cuando venía yo aquí. Que no te putea, pregunté un día. Oye, ¿tú conoces a Said? Y dices, ¿cuál Said? Si aquí la mitad se llama Said. Madre mía. Ahora hemos salido a hacer unas compras. A mí me han aceptado la oferta que he hecho por esta pieza. Y ya de paso he cogido esto para Bugdi, que lo quería. Y esta otra escultura de un porzudo. Luego os las enseñaré con más calma. Porque Bugdi... ¿No haremos nada con eso o qué? Bugdi ya se va. No, con la moneda no haremos nada. Vamos, que me la quita de la mano. No haremos nada, no haremos nada, tío. Bueno, y ahora os enseñaré esta pieza también. Bueno, por lo menos hemos comprado cositas esta mañana. Sí, esta era directa a subasta. A ver, a ver qué pasa. Una lástima lo de la moneda de kilo, porque era una manera espectacular. Verá, que no me mate, que hay unos escalones. Era una manera espectacular de volver a empezar mi colección de monedas de plata o de lingotes, de inversión, colección, ya os digo, acumular plata en definitiva. Pero no nos hemos puesto de acuerdo porque él ya había pagado las ganas. Entonces, tampoco me quiero flipar porque cada vez que lo he hecho siempre me ha pasado lo mismo. Que he acabado acumulando muchísimo. Y que me han parado para saludarme lo que os decía. No me quiero emocionar y empezar a guardar más de lo necesario porque luego se me acumula una cantidad de dinero que la necesito para trabajar. Y entonces, cuando ya veo que hay más cantidad de la que me gusta, pues lo vendo todo. Y para que no pase, quiero ir despacito. No empezar con una moneda de kilo, que ya de golpe paró una cantidad importante de dinero. Las obras van a toda velocidad. Ya están construyendo aquí la primera planta. Bueno, así estará bien este vídeo porque esto dentro de nada ya habrá un edificio aquí impresionante. Fijaros, la torre Akbar está aquí. Toda esta manzana de aquí es el mercado de los encantes. Y ahora, en plena construcción de viviendas. Van a ser todo pisos. Y algunos locales por aquí. Estos son los dos bronces que he comprado hoy. No estaban en el lote. Esto yo lo he comprado aparte. Este forzudo. Y esta otra, de esta chica que sale de unas rosas. Muy guapas las dos. Que nos ha ido bien porque las cartas Pokémon que ha comprado Bugdi estaban en el mismo lote donde estaban estas dos piezas. Entonces, al juntarlo todo, pues ha subido de precio. Y el vendedor, pues ya le ha parecido bien aceptarnos la oferta. Y él se ha quedado lo que él quería, que eran las cartas Pokémon. Y yo me he quedado estas dos figuras. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí lo voy a dejar. Como siempre os digo, muchísimas gracias a todos. Os dejaré por aquí un vídeo de los anteriores. Por aquí, si os queréis suscribir. Y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!